hola amigos de youtube muy buen día para todos bienvenidos un día más aquí al canal yo super encantaba de estar un día más con todos vosotros en un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo lo que es la decoración de mi recibidor si se le puede llamar así porque realmente es el distribuidor que va a la cocina que queda por aquí y al salón que queda enfrente pero cuando abro la puerta como os comenté ya más veces para los que me conocéis ya de tiempo atrás cuando abrimos la puerta de entrada este espacio se ve muchísimo más que lo que es el recibidor en sí que queda tras la puerta entonces no sé ni cómo llamarlo pero yo para mí en estos vídeos le pongo decoración del recibidor y yo tan campante y bueno hoy os traigo lo que es la decoración navideña como ya sabéis ya podéis ver por aquí el arbolito no grabé vídeo de cómo hice este arbolito pero os voy a grabar el vídeo de cómo voy a estar decorando lo que es aquí esta consola os prometo que quedó muy chuli y por muy poco vale hice muy poquitas cositas en tonos muy tradicionales algo de rojo algo de blanco espero que os guste ya me dejaréis vuestros comentarios porque sabéis que me encanta leeros a todos me hace una ilusión enorme cada vez que leo un comentario y me encanta comentaros de momento todavía puedo ya cuando se hay muchísimo más de adiós dirá pero de momento todavía puedo así que por favor dejadme vuestro comentario regaladme un like no se os olvide amigos y un favor súper importante que matéis es compartirme el vídeo amigos de verdad para que el canal vaya creciendo hay que compartir el videíto y así de esta forma pues iremos saliendo adelante y bueno ya dicho todo esto vamos a comenzar con la decoración y bueno amigos lo primero que voy a estar colocando aquí en la consola va a ser un candelabro vale que ya os lo enseñé muchas más veces a los que visteis mis vídeos de antes a los que nuevos un poquito es un candelabro que me tiene súper chiflada vamos me tiene enamorada este candelabro desde que lo compré parece que su sitio es aquí vale en sus sitios aquí y si es cierto que alguna vez lo cambié de sitio y en ninguno me gusta tanto como aquí tiene así estas lagrimitas y luego es así un candelabro blanco muy bonito alto y no se me chifla como queda en este espacio la verdad normalmente en la vida le suelo poner las velitas en dorado pero este año como esta zona la estoy decorando un poquito a juego con el otro recibidor pues como estoy decorando en rojo blanco y algo de madera pues quise dejarlas así en blanco que era como lo tenía ya entonces nada lo primero que voy a estar colocando va a ser esto lo siguiente amigos va a ser esta guirnalda que de verdad os voy a explicar un poquito porque estoy absolutamente enamorada de esta guirnalda no me digáis que no es bonita mirad piñitas grandes piñitas pequeñas vallitas rojas de varios tipos distintos estas ramitas de pino hojitas de activo mirad no se me parece divina esta guirnalda y lo que más me sorprendió fue su precio yo no iba a comprar la guirnalda esta sí la compré este año vale no iba por esto a la tienda yo iba por otra cosa que me hacía falta para grabar un vídeo y resulta que me encontré con esta guirnalda de verdad y es bastante grande y no sé su precio me sorprendió súper económica y bueno a lo mejor es porque lo único malo que debí fue que aquí estas vallitas aquí veis están un poquito deterioradas pero bueno sólo es eso que se pinta con un poquito de pintura roja y de verdad no se le va a notar y no sé a mí me encantó amigos me encantó y decidí traérmelas si hubiese más me traería otra más pero sólo quedaba esta entonces pues nada me hice con ella y dije pues ideal para para ese espacio entonces va a ser lo siguiente que le voy a colocar aquí le vamos a estar dando así un poquito como de curvatura para que no se haga tan tan recta y tan artificial la vamos a estar como curvando así un pelín que se hace mucho más bonita a la hora de decorar vale amigos bueno lo siguiente que le voy a estar colocando a la consola va a ser este jarrón bueno esta copa de cristal vale con pino natural abeto natural abeto navideño de hecho este pino fue de los pocos de verdad que logramos hablar después de navidad normalmente vienen con la raíz muy cortada entonces cuando acaba la realidad y lo vas a plantar pues simplemente no agarra bien a la tierra y se muere mucha gente cree que es porque no lo regaron pero no no amigos es esto que traen la raíz demasiado cortada y el árbol no puede salir adelante en este caso lo conseguimos y ahora es enorme hace varios años ya de esto porque bueno ya llevo usando árboles artificiales la verdad varios años y yo creo que este debió de ser el último que compramos así natural pero ya os digo está grandísimo y tuvimos otro también que también salió adelante pero después de muchos años no crecía estaba siempre igual y al final acabó muriéndose pero este de verdad que fue espectacular como logró sobrevivir y nada pues lo uso cuando es así estas fechas de navidad y en este caso lo estoy poniendo así y con unas vallitas en rojo lo voy a colocar al otro extremo del candelabro bueno lo siguiente va a ser una ardillita esta ardillita que ya me la visteis el año pasado en la decoración de la chimenea y no sé me parece súper bonita estos animalitos de navidad son bastante caros y bueno a veces yo quisiera traerme más pero me da mucha pena gastarme tanto porque son caritos la verdad veréis es así mirad que mona es y estuve para ponerla los confieso que estuve para ponerla en la corona de la entrada hacer una corona redonda con vallas rojas y meterle la ardillita en el medio pero a último momento pues decidí ponerla aquí se la voy a colocar aquí en el medio amigos da ese efecto como rústico de bosque no sé me encanta y le voy a colocar esta otra velita que aunque tiene algo de dorado también tiene blanco sus pitas blancas y como me encantó encender así este tipo de velitas pues se la voy a colocar pues así como por aquí cerca de ella así de la ardilla y yo creo que con esto va a ser suficiente ahora voy a decorar este pequeño espacio este rincón que tengo aquí bueno ahora mismo tengo lo que es el difusor de olores vale aceites esenciales y normalmente como está el enchufe ahí sólo taparlo con un carterito en este caso voy a poner el cascanueces este cascanueces que hice hace dos añitos y que me encanta también como este cascanueces entonces no sabía si ponerlo porque es en tonos dorados y no estaba decorado con dorado pero bueno le quedó genial no hay problema ninguno y lo voy a estar colocando aquí en esta esquina amigos y bueno esto es todo lo que voy a colocar ahora ya os enseño el resultado final yo espero que os guste el vídeo y bueno ya me comentaréis que os pareció la decoración que es súper siempre como os dije pero no sé a mí me encantó así que ya me comentaréis amigos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.